¡Está lloviendo! Cuarta carrera de la programación, premio Alveon King Ultra, reservado para productos ganadores de una y dos competencias, a disputarse sobre la distancia de 1.800 metros, largada con barrera móvil. Delante de la partida, todos los ingresos, competidores de monta, con el número uno, Calchaquí, Intersolar, Agustín Pucha, con el número dos, Adelio Jackson, Alá, Carlos Jorge, con el número tres, Chuscar Olucao, Rosenda, Leonardo Ávila, con el número cuatro.